Música París, Varsovia, Londres, Bruselas, Roma, Budapest, Ginebra, Barcelona. Cada año entre Navidad y Año Nuevo la comunidad de Tessé anima un encuentro europeo en una de las principales ciudades de Europa. De toda Europa y de otros continentes miles de jóvenes participan en estas etapas de la peregrinación de confianza a través de la tierra. El pasado 1 de enero concluyó en Valencia el encuentro europeo de Tessé. El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares ha expresado su gratitud a la comunidad ecuménica y a su prior, el hermano Alois, por el encuentro que calificó de verdadero regalo de Navidad que Dios ha hecho posible a través de la comunidad de Tessé. Estamos en plena Navidad. Habéis venido desde los diferentes países de Europa a este encuentro europeo de jóvenes preparados por los hermanos de Tessé en una nueva etapa de la peregrinación de confianza, fraternidad y misericordia a través de toda la tierra. Venís invitados y acogidos con los brazos abiertos por esta iglesia que peregrina en Valencia. La 38 edición del encuentro europeo de jóvenes convocado por la comunidad ecuménica de Tessé concluyó en Valencia después de cinco días de oraciones, talleres, meditaciones y testimonios compartidos por cerca de 30.000 participantes, de ellos más de 15.000 procedentes de fuera de España y que han sido acogidos en hogares por miles de familias valencianas con la colaboración de cerca de 200 parroquias de la diócesis. Este encuentro de Tessé contó con la participación del prior de la comunidad ecuménica de Tessé, el hermano Alois, que ha dirigido todos los días las meditaciones a los jóvenes y les ha planteado cinco propuestas sobre la misericordia para la reflexión y la acción durante los próximos tres años. Confiarnos al Dios que es misericordia, perdonar una y otra vez, acercarse solos o con algunos otros a una situación de sufrimiento, ensanchar la misericordia a sus dimensiones sociales y misericordia para toda la creación. Sois hijas e hijos espirituales de Teresa de Ávila, cuyo quinto centenario hemos celebrado, y también de Juan de la Cruz. Ellos renovaron la vida mística en España. A su vez, vuestra generación está llamada a encender en vuestro país el fuego de una fe renovada. También el Papa Francisco dirigió un mensaje público el 26 de diciembre al Encuentro Europeo, en el que animaba a los jóvenes participantes a tener el coraje de la misericordia para estar cerca de las personas más desamparadas. Numerosos obispos españoles y de otros países europeos han viajado a Valencia para el encuentro, como el presidente de la Conferencia Episcopal Española y el arzobispo de Valladolid, Cardenal Ricardo Blázquez, el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya, entre otros. En las jornadas celebradas desde el pasado 28 de diciembre hasta el 1 de enero de 2016, han tomado parte jóvenes europeos procedentes de más de 50 países, entre ellos 900 voluntarios, además de los participantes llegados de diferentes ciudades españolas y de la propia comunidad valenciana y un centenar de informadores acreditados para cubrir las celebraciones. Durante el Encuentro Europeo, la Catedral de Valencia y la Iglesia de Santa Catalina de Valencia han acogido todos los días oraciones simultáneas y talleres, al igual que dos grandes carpas instaladas por la organización en el cauce del río Turia, desde donde también han sido repartidas 150.000 bolsas de comida para los peregrinos durante los cinco días. Por su parte, también acudieron el arzobispo católico y el arzobispo de la Iglesia Luterana Evangelica de Letonia con motivo de la próxima sede del encuentro en Riga, capital de Letonia.